Bienvenidos a la biblioteca del templo jedi hoy os traemos el cómic dar vader número 1 Como veis encapsulado, graduado por CGC en un 9,2, este número 1 de la colección de Darth Vader Escrito por Guillén, dibujado por La Roca y portada especial variante, si no me equivoco por Alex Ross Ahora lo veremos, pone por aquí, si Alex Ross cover Y bueno, ya sabéis que me encantan tener cómics así, graduados, sobre todo si son números 1 Y la verdad que la portada es increíble, otro más para la colección, que la lectura os acompañe ¡Suscríbete al canal!